¿Sabes que podríamos mostrar el video? El video de Paquedira, lo jovial que es mi abuelita. Tenés razón. Ya, ven. Mira, mira. Este es el video. Ay, mi abuelita. ¿Qué le ve usted a la abuelita? ¿Qué le ve a la abuelita? Sí. ¡Ay, Cedo! ¡Ay, Cedo! Esto es lo que yo quiero, ¿eh? ¡Venga, la abuelita! Tanto tiempo que no veo una cosa. Sí, pues, hija, por favor. Estas fueron las últimas fiestas que sacamos. La abuelita este estuvo bien. Estamos todas aquí en la familia. Este fue el último 18 que... Que pasamos todos juntos. Que estuvimos como familia. Sí, porque estaba bien, porque ahora está enfermo, está mal. Pero ella puede conversar, puede hablar. Mira, hace un tiempo atrás que ya no habla nada. Nada. Mira, esta fue la última foto familiar que nos sacamos que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Es una calavera que no me enmascaraba. ¿Qué? No me enmascaraba. ¿Pero cómo? ¿Cómo eso? No lo había visto. Mira. ¿Dónde está la abuelita ahí? Ya, aquí hay alguien que está encapullado, mira. Se nota que está con un gorro ahí, con una tonta negra. Está detrás de ustedes. Fíjate, Lucie. Se le ve hasta la nariz al tipo ahí. ¿Y quién sería ese? Satanás. ¿Satanás? 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 Fanny, nuevamente nos sorprendes con tus diagnósticos para infundirnos miedo. Esta foto está trucada. No es Satanás ni nada parecido, sino que es solo un truco para ver si nos descubrías. Pero hasta ahora, no has acertado en nada. El Espíritu está aquí. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, empiecen a llamar. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Esto no nos puede desear a ustedes. ¿Y qué tenemos que hacer para estar fuertes? A cerrarse a la sangre de Cristo. Porque yo estoy orando, estoy ayunando. Dios no es su único hijo para que viniera a sanar a los enfermos. Fanny, Fanny. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo no... ¿Qué? Pero, pero, pero ¿cómo? Estamos bien. No, no, no. Él es el nombre de Jesús, te arrepiento. Ahora, ahora, no estamos solos, detrás de nosotros del ejército. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y acá, alrededor de nosotros, miles y miles de ángeles. Llevántate, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De nuevo. ¿Quién está acá? Es Espíritu. ¿Pero qué espíritu? ¿Qué espíritu es? Es un espíritu que nos atormenta. Pero, ¿quién es? ¿Quién puede ser? Pero yo siento un caldo. Pero, ¿y tú no sientes nada acá? Sí, siento un caldo. Fuego. ¿Fuego? Fuego. ¿Fuego de quién? Bueno, fuego. ¡Te arrepiento en el nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Ahora! Es que hay que arrepender. ¿Cómo se arrepender? ¿Cómo se arrepender? Con fuerza. Con autoridad. ¿Gritando? Claro, con autoridad.